La violencia, discriminación y el acoso contra las mujeres no serán toleradas en la Universidad Autónoma de Coahuila a ningún nivel ni en ningún ámbito. Así lo dijo el rector Octavio Pimentel Martínez al organizar el segundo foro Violeta en Saltillo, en donde anunció la creación de un centro de empoderamiento para las mujeres universitarias, en respuesta a las solicitudes hechas por la comunidad durante su campaña. Hay una agenda muy variada, ustedes las invito para que lo vean, desde garantizar su permanencia en la universidad, pero también potencializar su desarrollo dentro de la misma, en igualdad de circunstancias, como también proteger y lo más importante, erradicar la violencia de género en todas sus facetas en la Universidad Autónoma de Coahuila y erradicar la violencia contra las mujeres y los discursos de odio. Yo creo que toda mujer en todo momento tiene la oportunidad y tiene el derecho de denunciar cualquier agresión, ya sea dentro o fuera de alguna circunstancia. Durante el evento, el rector dijo que de estas mesas de trabajo, en donde las participantes ofrecen propuestas para erradicar la violencia y concientizar sobre la perspectiva de género, surgen los programas y mecanismos diseñados para mejorar la convivencia. Llevar hasta sus últimas consecuencias a aquellas personas que cometan algún delito en contra de las mujeres, en este caso universitarias, y firmamos acuerdos con la Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública, con la PRONIF, tenemos menores de edad, con el empoderamiento de las mujeres, con la Secretaría de las Mujeres, entonces la idea es llevar hasta sus últimas consecuencias, darle seguimiento también y que no quede nada más en la jurisdicción de la universidad. Al Foro Violeta en Saltillo, que ya se realizó en Torreón y Monclova, acudieron más de 50 docentes, trabajadoras y jóvenes universitarias, y contó con la guía de Imelda Marrufo Nava, Coordinadora General de Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez AC. Algunas de las propuestas entregadas fueron contar con un programa de becas para emprender dirigidas a mujeres jefas de familia, proyectos de vinculación empresarial para la mujer, ferias empresariales y una estancia femenil a un costo módico para foráneas. Con imágenes de Adrián Fuentes para Telezócalo, Maru Valencia.